La trata de personas es un delito grave que viola tus derechos. Podrías ser víctima de trata si alguien te ilusiona con falsas promesas de una vida mejor, simula ser tu amigo solo para ganar tu confianza y explotarte, te obliga a ejercer actividades en contra de tu voluntad, te somete a algún tipo de explotación, puede ser laboral, sexual u otros. Su objetivo es obtener dinero a través tuyo. Te mantiene en explotación bajo amenazas, violencia, desarraigo y u obligaciones por pagos de deudas, limitando tu libertad de movimiento. Tu vida cambia. Cuídate de la trata de personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!